Este es un informe especial para el canal, sin mentiras. La compañía energética rusa Interrao cortó en la madrugada de hoy el suministro eléctrico a Finlandia a través de su filial Rao Nordicoy, alegando problemas para recibir pagos por la electricidad vendida. Así lo informó Fingrid, la empresa finlandesa que gestiona la red eléctrica. Rao Nordicoy había advertido de que se veía obligada a suspender la importación de electricidad a partir del 14 de mayo, en un momento en que las tensiones entre Rusia y Finlandia crecen a raíz del anuncio de esta última de que podría pedir su ingreso en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. Rao Nordicoy aseguró que ha estado importando electricidad de Rusia a Finlandia y vendiéndola a la bolsa Nordpool durante muchos años y señaló que las ventas efectuadas desde el 6 de mayo aún no se han acreditado con fondos en su cuenta bancaria. Esperamos que la situación mejore pronto y que el comercio de electricidad con Rusia pueda reanudarse, añadió la filial de la compañía rusa. Según explicó Fingrid en un comunicado, la electricidad importada desde Rusia supone alrededor del 10% del consumo total del país nórdico, por lo que el suministro no se ve amenazado por esta decisión. Las importaciones que faltan se pueden reemplazar en el mercado de la electricidad, importando más de Suecia y en parte, también mediante la producción nacional, dijo en el comunicado Reima Paivinen, vicepresidente de operaciones de Fingrid. Interrao es el único operador de exportación e importación de electricidad en Rusia y su principal cliente ha sido históricamente Finlandia. Recuerden suscribirse y estar activo con sus comentarios. Hasta la próxima. Reima Paivinen.